Un juez del Tribunal Superior de Justicia dictó auto de vinculación a proceso con prisión justificada al detenido acusado de atropellar en estado inconveniente a un médico y a su asistente que transitaban en bicicleta en la carretera Oaxaca-Guelatao en inmediaciones del municipio de San Agustín Yatareni. El hecho tuvo lugar el pasado fin de semana. El imputado, identificado como Raúl, estudiante de bachillerato, quedó recluido en el penal de San Francisco Tanibet, acusado por el delito de homicidio y lesiones culposas por tránsito de vehículos, donde el juez le negó el derecho a la fianza al existir riesgo de que se fugara. De acuerdo al expediente penal 476-2023, instruido en la carpeta de investigación de la Fiscalía General de Justicia, el acusado conducía una camioneta Nissan tipo Kix, con la que arrolló a toda velocidad a los dos ciclistas para posteriormente intentar darse la fuga, pero fue detenido por vecinos y automovilistas. De acuerdo con el dictamen pericial, el imputado de 19 años se encontraba en tercer periodo de alcoholemia, por lo que desde su detención hasta su vinculación a proceso quedó a disposición de un fiscal de control. Se rechazó que haya sido liberado bajo fianza. Las víctimas del atropellamiento fueron el médico Pedro Rafael Constantino, que murió en el lugar de los hechos, mientras que su ayudante José Alfredo resultó con fracturas diversas, por las que se encuentra en espera de ser sometido a una intervención jurídica, perdón, quirúrgica, en un hospital de zona, de la zona norte de la ciudad de Oaxaca. De acuerdo con el colectivo Gaby Bici Blanca, en los últimos dos años y medio se han reportado 10 casos de ciclistas arrollados en Oaxaca, en donde en ninguno de los casos hay implicados y mucho menos sentenciados, ni se, ni se ha cumplido con la reparación del daño. Tan solo en ese año, en Oaxaca capital se han reportado cuatro casos de ciclistas víctimas de atropellamiento, de los cuales tres murieron y uno está muy grave.